Como parte de la modernización del centro tradicional de la ciudad, la fachada de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra en proceso de remodelación, para estar más acorde a los lineamientos de Pueblo Mágico y reafirmar ese atractivo que ofrece a turistas y locales. Algunos de los cambios más visibles podrían llegar a ser la cúpula que coronará la estructura del campanario, cuyas campanas estarán expuestas. A su vez, la fachada tendrá unas nuevas vistas, que serán similares a las del sagrario, dándole un aspecto más colonial o de misión franciscana. Pues responde a la necesidad de adecuar un poco la impresión que da nuestro templo a la ciudad, al visitante y a los mismos feligreses que asisten regularmente a este lugar. Y sí, hay que embellecerlo, no solamente pues por dentro, el templo le hemos hecho algunas obras recientemente por dentro, era necesario también su fachada, que tenga ya una integración a lo que se llamaría pues lo que es la primera capilla que se le conoció como misión parroquial, la primer templo que estuvo, que se crió y se fundó aquí en Tecate, y continuar un poquito en armonía como fue diseñado, un estilo de tipo colonial. El sacerdote Francisco Moná, respárroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo que estos trabajos se extenderán hasta finales de años, por lo que pidió comprensión de los feligreses, asegurando que al final tendrán una iglesia renovada. Creemos que las obras durarán entre unos cinco o seis meses, considerando de que lo más difícil va a ser la torre, la torre van a destacar ahora, por ejemplo, ahorita no se ven las campanas, ahora en el nuevo diseño se van a notar las campanas de su torre, va a tener una, no tiene fin, no tiene cabeza, se puede decir, va a tener una cúpula, por ejemplo, y como es una torre bastante elevada, hace difícil que esta obra se lleve a cabo, pero por lo tanto va a implicar un buen tiempo. Por último, comentó que estos trabajos no afectarán con las misas, los feligreses podrán ingresar por el área del estacionamiento o la puerta lateral, y los fines de semana se buscará utilizar las puertas principales de este edificio. Vamos a continuar con todos los servicios que ofrece nuestro templo, desde las santas misas, celebraciones como bodas, bautismos, quinceañeras, todo se va a llevar a cabo. En tres semanas estamos pidiendo al pueblo que con paciencia y consideración haga su ingreso y por su seguridad también por la puerta lateral que pues da al estacionamiento. Y en fin de semana, que es cuando tenemos mucha más demanda de celebraciones, daremos espacio seguramente para que usted pueda entrar, ingresar por la puerta frontal. Y de esta manera todo sigue abierto, en disposición. Para California Medios, con edición de Abrirse Ratos, Javier Cruz.